Meganoticias Ciudad Obregón con Claudia Rodríguez ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros este viernes. Creo que después de estos seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de lo que llevamos de Claudia Sheinbaum, nos ha quedado claro a todos que el gobierno está dispuesto a entregar y que tiene un real interés, por cierto, de entregar el dinero de todos a cierto grupo de la sociedad sin reglas claras o transparentes. Los programas sociales son una muestra vidente de esto, pero hay un programa en particular que lo deja más que claro. Es el programa La Escuela es Nuestra, donde padres de familia a través de un comité reciben miles de pesos directos del gobierno. ¿Qué pasa con esos programas? Aquí se lo estaremos platicando. Autoriza el Congreso del Estado un nuevo crédito millonario al gobierno del Estado. Darle a conocer que hace algunos días le platicábamos, el rastro municipal está en una severa crisis económica desde hace varios años. ¿Qué cree? La central camionera está también por esos rumbos. Jonathan, este joven de tan solo 16 años de edad, ya apareció con vida sano y salvo. Sucedió hace algunos minutos, le vamos a tener los detalles. Este día se llevó a cabo manifestaciones por parte de los padres, de sus padres y de familiares. Ahorita toda la información. El programa del gobierno federal en donde los padres de familia reciben dinero, miles en pesos, supuestamente para mejoras en las escuelas. ¿Qué es lo que ha sucedido en relación a estas historias? Se lo vamos a platicar. El mal uso del programa La Escuela es Nuestra y el corto a actuar de las autoridades ha quedado en evidencia en Guatabampo. Hay casos que ya están impunes. ¿Te imaginas recibir 200 mil pesos para mejorar una escuela de más de 50 años de antigüedad? Lo que era una buena noticia se convirtió en una pesadilla. Del dinero no se ha sabido nada y el tema huele a corrupción. Esto es lo que está pasando en la Escuela Primaria Rural José María Morelos en el ejido Mayo Fuerte, perteneciente a Guatabampo. El plan, ser beneficiados con el programa La Escuela es Nuestra, pero el comité electo no respondió por el dinero. Al momento, pese a los reclamos, los padres de familias responsables de haber recibido el dinero no han informado. Se tomó la decisión de hacer una denuncia al comité que firmó para ese programa, pero pues todo quedó en que bienestar jurídico iba a solucionar y hasta ahorita no nos han dado una respuesta. Debido a esta situación, la escuela presenta un evidente deterioro, hecho que ha ocasionado que también disminuya el registro de estudiantes. No hay condiciones en el plantel. Por llamadas nos dicen que van a venir, que van a venir y realmente no vienen y pues los teléfonos ya ni siquiera nos contestan tampoco. En dos ocasiones esta escuela fue beneficiada con el programa y el dinero fue bien utilizado. La denuncia fue presentada ante la Delegación del Bienestar en Guatabampo, donde fueron canalizados a la Fiscalía y después de mucho batallar, consiguieron que la denuncia fuera recibida. Sin embargo, no hay avances en las investigaciones. Hoy la escuela luce con vidrios quebrados, no tiene energía eléctrica y ninguna autoridad se ha acercado al plantel. Pero este es un ejemplo de muchos casos. En Abujoa durante 2022 se denunciaron tres planteles ante la Fiscalía de Justicia por la misma situación. Nunca se informó sobre algún responsable. También en diciembre pasado fue denunciado públicamente el director de otro plantel en Abujoa por presunta intromisión en el programa e incluso conflicto de intereses, sin respuesta hasta el momento. Le preguntó a la entonces secretaria Delfina Gómez que qué pasaba con eso. Dijo que no era responsabilidad de la SEP, que no tenían por qué estar vigilando a los padres de familia. O sea, una metáfora de impunidad. La misma respuesta es de siempre de que sí, sí los vamos a apoyar en lo que ocupen, sí esto, pero no se ve nada. Las autoridades han minimizado las denuncias, incluso no hay protocolos para emitir sanciones a los comités escolares. Con edición de Edago Castillo, Edgar Coronado, Meganoticias. ¿Qué tal lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con la Fiscalía de Justicia en relación a estos asuntos? No es el único, este es solamente un ejemplo de lo que sucede en algunas escuelas. Por desgracia, se hace la confianza o se le da la confianza con una aparente buena intención por parte del gobierno federal para que fueran los propios padres de familias organizados quienes decidieran en dónde invertir lo que requiere sus escuelas. Pero el asunto es que no hay una vigilancia posterior en todo este caso. Así que ahí está, se lo dejamos para el análisis, a ver si usted tiene historias de este tipo y mire el grado de impunidad que se está manejando, el dinero que no es del gobierno, aclaremos, es un dinero de todos que hacemos con nuestras aportaciones y nuestros impuestos. Ahí está el tema para el análisis y como siempre cualquier otro asunto que usted disponga, estamos para servirle. Vamos a continuar con más de la información y hablando de Don Dinero, mire usted nada más desde el Congreso del Estado esta noticia que nos llega el día de hoy. El Congreso ya le autorizó un nuevo crédito al gobierno del Estado, por el orden de los 1.500 millones de pesos. Por mayoría de los integrantes de la Comisión de Hacienda se aprobó la solicitud de crédito para el financiamiento de la deuda y obra para el próximo año. Estos 1.500 van para financiar, pero también para hacer obras. Esto por lo menos fue lo que se dijo ante el Congreso. Con un voto en contra de la diputada del Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, por mayoría se avaló también la reestructuración de la deuda junto a la solicitud del crédito de los 1.500 millones de pesos para el próximo año que se destinará para inversión. La discusión del paquete económico de Sonora para este 2025 se va a discutir la próxima semana en una reunión también de la Comisión de Hacienda. Y seguimos hablando de dinero. La central camionera está a punto de caer en la quiebra. Corre riesgo de igualar los números rojos que presenta el rastro municipal. Esto es lo que dio a conocer el regidor del PRI, Armando Alcalá. Declaró que la central camionera cada año arrastra un adeudo de 2 millones de pesos, mientras el rastro municipal recauda 850 mil pesos al mes, pero los gastos son de arriba de 900 mil. Al momento no se tiene contemplado asignar un crédito para sanar las finanzas de la central de autobuses, como ya pasó en el caso del rastro municipal. Pero la Comisión de Hacienda, en sesión de Cabildo, sugirió que la central debe hacer un ajuste en la manera en la cual opera porque es muy costosa. Cabe mencionar que la central camionera hasta hace algunas semanas era la paramunicipal que más deuda enfrentaba ante el organismo operador del agua con un monto mayor a los 5 millones de pesos. Los números están preocupantes. Situación que no se veía desde hace algunos años. Esto ha venido avanzando. Estamos en las mismas prácticas que con el rastro. De alguna manera, como regidores, pues haciendo la recomendación de que tienen que bajar el gasto corriente porque si no se van a ver en la misma necesidad de la que se encuentra el rastro en estos momentos. Y hablando del ayuntamiento, resulta que el próximo martes se va a definir ahí en Cabildo el proyecto de la ley de ingresos en Cajeme. O sea, cuánto dinero proyecta recabar o recaudar la administración para el 2025. Ese es el proyecto de ley de ingresos en cada municipio. Este año, el presupuesto que se está ejerciendo en estos momentos es de 2 mil millones 800 mil pesos. Para el 2025, el plan es de 3 mil millones de pesos. Hasta el momento, se busca la no implantación de impuestos nuevos o de incrementar los que ya existen, así como no incrementar el predial. Donde sí habrá aumento será en inspección y vigilancia. Se busca, se aumenten los cobros a los vendedores foráneos que llegan a Cajeme en temporadas altas. Además, ya está aprobado por Cabildo que para los comerciantes locales haya un estímulo del 50% de descuento sobre el consumo del agua. Esto se hace porque al apoyar a los comerciantes locales permite una mejora en la derrama económica de Obregón. Estamos queriendo poner ciertos candados y cobros un poco más elevados para ellos, para los vendedores foráneos, todo en miras de apoyar al comerciante local y en eso sí estamos apretando un poco a inspección y vigilancia para que le cobre más a los vendedores foráneos. Bueno, nos vamos a otros temas y tenemos muy buenas noticias. Esta es información de última hora. Apareció sano y salvo Jonathan, este jovencito de tan solo 16 años de edad. Este menor de edad que hasta hace algunas horas permanecía la alerta Amber activada. Ya apareció sano y salvo, según el reporte por parte de las autoridades. Esto está sucediendo en Hermosillo. La madre, familiares y amigos de Jonathan Azael Islas a la torre de 16 años reportado como desaparecido la noche del pasado 17 de noviembre. Se habían manifestado la mañana de este viernes en las oficinas de la Fiscalía de Justicia para exigir a la autoridad investigadora intensificar la búsqueda del menor y dieron a conocer detalles de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Hoy por la tarde, ya le digo, ya se da a conocer que Jonathan Azael Islas a la torre de 16 años, quien había sido reportado como desaparecido el 19 de noviembre en Hermosillo, ya fue localizado. Apareció sano y salvo, poniendo fin a la angustia de su familia y sus amigos. Este viernes, su mamá, Carmina La Torre, junto con sus familiares y amigos, se manifestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia en el estado para exigir, ya le digo, si intensificara la búsqueda. Durante la protesta, bloquearon la circulación vehicular sobre el boulevard Vildósola. Además, se realizó una caravana de familiares desde la Colonia El Faro hasta la Plaza Zaragoza en un acto de apoyo y de solidaridad. Gracias a Dios. Dios ya regresó a casa, está sano y salvo. Ese es el reporte por parte de la Agencia de Investigación Criminal. Y ya le digo, es información de última hora. Hoy en la mañana le publicábamos a través de nuestras redes sociales las declaraciones que anoche decía Carmina, su mamá, muy desesperada, muy angustiada, señalando que había dejado de comer, que tenía 48 horas sin probar alimento, que era como un ayuno permanente que iba a hacer o que estaba haciendo precisamente para que Dios le regresara a su hijo. Era parte de las declaraciones, hablaba con mucha angustia y desesperación. Información ya le digo que lo tenemos en nuestras redes sociales. Pero bueno, ya regresa a casa Jonathan. Seguramente no tendremos detalles de lo que ocurrió. Ese tipo de información se reserva, sobre todo siendo menor de edad, pero por lo pronto ya está de regreso en casa y esa es la buena noticia. Gracias a quien está con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenas noches Claudia para decirle que ya arreglaron, otra buena noticia, ya arreglaron las luces de la calle Ejército Nacional desde la Jalisco a la Paseo en la Colonia Primavera. Muchísimas gracias. Aunque faltaron dos cerca de la Jalisco, nos están diciendo, bueno, por lo menos ya hay un avance en relación a eso y esa es muy buena noticia. También dentro de lo que nos escribe don Antonio Luna, esta noche nos dicen, hay otro problema muy grave en el boulevard Antonio Caso, el cual ya lo atendió hace algún tiempo el encargado de protección civil y está el colegio regional, hasta ahí se abocó el encargado de protección civil para pedirles cuando fueran a dejar a los niños a las escuelas, los dejaran al margen directo de la entrada del colegio y que no los dejaran en otro carril contrario porque resulta que en esa zona pasan a alta velocidad, es lo que nos están reportando. Nos da a conocer Antonio Luna parte de esto, dice que se han registrado accidentes en esa zona y pusieron unos topes en la escuela, llegando a la calle Cerrada Agua Azul porque ya se han suscitado algunos problemas. Es mucha la gente, muchos niños que pasan por este crucero y la verdad da miedo, es lo que nos dicen al respecto. Juan Manuel Valenzuela también con una imagen tremenda, hablando de drenajes colapsados, nos dice que se está registrando, es agua potable tirándose al drenaje. Ok, como veo un drenaje levantado, pero no, es al revés. Es agua potable que está llegando y que va directo al drenaje. Hace su caminito, eh. Miren nada más esto. Qué increíble vivir así. Bueno, es por la calle Antonio Rosales, entre Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán, es en la Colonia Cajeme. Más de cuatro meses este panorama. Y eso es que el alcalde dice que estamos mejor que hace diez años. Bueno, es su versión de los hechos. Ahí están las cosas. Vamos a una pausa, regresamos. Hay más para usted. Al regresar, la construcción de los caminos artesanales en las comunidades yaquis. Para esta temporada, otoño o invierno, en La Los Moda Exclusivo Caballeros, estamos preparados con la mejor ropa de vestir, casual y vaquera. Solo las mejores marcas, para que vistas elegante, sintiéndote a gusto. Sonora, entrenor, elección y guerrero, La Los Moda Exclusivo Caballeros. El Palacio del Dulce, la dulcería más grande de Ciudad Obregón. Visítanos en nuestras tres sucursales, Prologación 300, número 1844, Interior, Merca Geme y Tlaxcala 135. Contamos con una gran variedad de productos para toda ocasión. El Palacio del Dulce. ¿No pudo aprovechar los descuentos del fin de semana? No se preocupe, Arabi continúa con las grandes ofertas hasta el próximo domingo. Toda la tienda con los mejores precios del año. Aproveche, en Obregón y Navajoa, muebles y colchones Arabi, hermanos. Doctor Chava, clínica de especialidades, odontologías con la mejor tecnología en ortodoncia digital, alineadores invisibles, endodoncia, periodoncia e implantes dentales, prótesis dental y odontología en general, aparato panorámico y lateral de cráneo para la toma de radiografías. Doctor Chava, ven y sonríe con los Rentería. Glam Beauty Boutique te brinda elegancia, gran variedad en ropa casual y deportiva, accesorios, perfumería y más. Moda y estilo a tu alcance. Glam Beauty Boutique, tu nueva tienda favorita. Vaqueros Moda, tiene lo mejor para toda la familia. Norlección, entre Miguel Alemán y Sinaloa, escuchaste bien lo mejor en el vestir vaquero, donde encontrarás las mejores marcas como Lifice, Mariscal, Río Grande, Stetson y muchas más. La mejor calidad, al mejor precio. Vaqueros Moda, Polo Chuque, compa. Seguimos, nos vamos a las 100 palabras. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. El comportamiento poco ético de algunos integrantes del INAI significó un clavo más en su ataúd. El aún presidente del instituto alimentó la narrativa del gobierno de que la institución es onerosa. Adrián Alcalá utilizó la tarjeta institucional para gastos no relacionados con comisiones, como hospedajes en Airbnb, en Australia y consuma en cantinas, lo que fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación. Alcalá realizó viajes internacionales a países como Francia, España, Turquía, Estonia, Inglaterra, Chile, Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, Albania, Colombia y Brasil. La auditoría detectó relaciones de prentesco entre empleados del INAI, abuso de viáticos por parte de los comisionados para extender estancias en lugares como Isla Mujeres y Baja California, mochas a empleados bajo amenaza de despido y posibles aviadores. Una de las comisionadas, Julieta del Río, denunció ante la auditoría estas irregularidades. La desaparición del INAI es un retroceso democrático, pero sus integrantes también fueron sus sepultureros. Vamos a continuar con la información y queremos platicarle los caminos artesanales que actualmente se están llevando a cabo y construyendo, claro, en las zonas de la tribu ya que ya son varios que se han construido. Luis Fernando Flores nos tiene los detalles. Luis, buenas noches. Cuéntanos sobre estos caminos artesanales implantados por el gobierno de la administración anterior. Los pueblos yaquis siguen cubriendo sus rutas con artesanía. Otro camino artesanal está por concluir. Se trata del camino artesanal de Cocorid que conectará el Conti y la Loma de Guamúchil. Tan solo faltan 400 metros por ser pavimentados. En diciembre esperan hacer la inauguración. Este será el tercer camino artesanal que se realiza en las comunidades yaquis. También se han construido en los pueblos de Uribis y Raúm. Este camino será utilizado en especial en temporada de lluvias ya que los accesos se inundan. Son los propios habitantes de las comunidades quienes se encargan de los trabajos de modo artesanal. El proyecto consta de pavimentación de 4.8 kilómetros con concreto hidráulico y zanqueado de piedra de 25 centímetros de espesor. Esto último ha sido el sello especial que ha caracterizado la obra de estas comunidades. La vialidad mide 7 metros de ancho. Es parte del proyecto del Plan de Justicia Yaqui donde se invirtieron 40 millones de pesos. Cabe mencionar que en el sur de Sonora también hay más carreteras artesanales en construcción. En las comunidades del Mayo uno conectará las localidades de Guayuns y Chirajobampu y otro que unirá Valle Jorip y Guaitana en el Chojoa. Una edición de Dago Castillo, Luis Fernando Flores, Meganoticias. Realmente esto es una gran labor que deja su sello, su marca especial de la propia comunidad. Hasta aquí la información, volvemos con ustedes al estudio. Gracias Luis, nos vamos a otros asuntos. Mire, estén buscando ahí en el Chojoa hacer realidad la construcción de un hospital. El presidente de Chojoa, Arturo Robles, dijo que será uno de los proyectos prioritarios y necesarios. Solo hay clínicas de salud a través del sistema bienestar, por lo que es insuficiente dar la atención a toda la población con un total de sesenta y un mil habitantes. Es la única ciudad en el sur de Sonora que no cuenta con un hospital. Han tocado puertas con el gobierno federal y dicen que hay posibilidades para que esto se concrete. Vamos a ver si es cierto y de ser realidad esto saldría por fin de una muy lamentable crisis y rezago la comunidad de Chojoa. En Navajoa, en rueda de prensa, organismos empresariales informaron que se ofrecerán más de quinientas vacantes el próximo jueves veintiocho de noviembre en el marco de la Feria del Empleo. Alejandro Morales, presidente de Coparmex Navajoa, dijo que este evento se realizará en colaboración con Canacintra, Canaco, Coparmex y Fomento Económico del Municipio. Van a contar con veinte empresas y será en la Plaza Cinco de Mayo. Seguimos, nos vamos a pronóstico del tiempo. El Palacio del Dulce, la dulcería más grande de Ciudad Obregón, presenta. Gracias, gracias comadre. Como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que verá usted a lo largo de este fin de semana. Y si mire, vamos a tener el paso de algo de nubosidad. La próxima semana es una que nos va a estar trayendo nubes, pues prácticamente casi todos los días. No es que esas nubes nos vayan a traer tormentas ni nada, pero bueno, un poquito más de nubosidad. Si vamos a ver, ayuda que suban tantito las temperaturas mínimas, las máximas las mantiene a raya. Pero mire, vámonos a los números precisos, a los de Meganoticias. Así le platico que la temperatura va a estar en Guatabampo por los 30 grados. En Álamos llegará hasta los 33. Vamos a ver Navajoa con nubosidad a lo largo de los próximos días. Máximas entre 32 y 33 grados. Mínimas que van subiendo hasta el rango de los 14. Aquí en Ciudad Obregón, ya le digo, es un día con nubosidad. La temperatura al inicio va a estar marcando los 11, pero en la máxima vamos a estar llegando hasta los 32. Esos mismos 32 nos vamos a quedar hasta el martes y las mínimas irán subiendo gradualmente hasta que veamos también los 14 en la mitad de la semana. Ese es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. El Palacio del Dulce, la dulcería más grande de Ciudad Obregón, presentó. Vaqueros Moda Vaqueros Moda tiene lo mejor para toda la familia. Norlección, entre Miguel Alemán y Sinaloa. Escuchaste bien, lo mejor en el vestir vaquero. Donde encontrarás las mejores marcas como Levi's, Mariscal, Río Grande, Stepson y muchas más. La mejor calidad al mejor precio. Vaqueros Moda, puro chunque compa. El buen fin de Fantasías Dior. Gran variedad en artículos para regalos, bebés, niños, damas y caballeros. Decoración para el hogar y oficina, lámparas, candiles, cuadros decorativos y espejos. Extenso surtido en artículos religiosos, bautizos, primera comunión, despidida litúrgica y bodas. Fantasías Dior, regalos y decoración. Para esta temporada, otoño o invierno, en La Los Moda Exclusivo Caballeros, estamos preparados con la mejor ropa de vestir, casual y vaquera. Solo las mejores marcas para que vistas elegante, sintiéndote a gusto. Sonora, entrenador, elección y guerrero, La Los Moda Exclusivo Caballero. Carnes frías y lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país, Doña Mati. Sabor y calidad para tu familia. Redefine tu estilo en Salón de Belleza Alexis. Maquillaje, peinado y todo el cuidado para tu cabello. Renueva tu imagen. En las mejores manos deposita tu confianza. En Salón de Belleza Alexis, luce siempre bella. Seguimos, nos vamos con la información policíaca. Como parte de las labores de investigación e inteligencia de la Fuerza de Tarea Interinstitucional, se logró la detención de seis personas vinculadas a delitos contra la salud, posesión de armas y otros ilícitos, tras dos operativos realizados en la colonia Villa Bonita y el fraccionamiento Lomas del Paraíso, en Ciudad Obrengón. Un joven fue asesinado a balazos cuando caminaba en las calles Misión de Cocóspera y Coracepe de la colonia Quino. Sujetos armados se le salieron al paso sorpresivamente y le dispararon en repetidas ocasiones. Una mujer resultó con heridas de bala luego de ser agredida en su casa que se ubica en las calles Francia, entre Valle del Trébol y Valle del Girasol de la colonia Valle Dorado. El lugar quedó resguardado por las autoridades para tomar nota de lo sucedido. De los presuntos delincuentes se desconoce su paradero. Seguimos con más, hoy es día de Santa Cecilia, felicidades a todas las Cecilias, pero también es día de los músicos, así que también felicidades a todos los músicos. Y por cierto, se reunieron allá en la Perla del Mayo, lo festejaron como cada año, todo inició con una misa en la parroquia de Santa Cecilia para después seguir con un convivio en un salón de eventos. Benito Santi, secretario general del Sindicato de Filarmónicos de Navojoa, dijo que en su gremio hay más de seiscientos músicos y la demanda de trabajo está en estos momentos a un cuarenta por ciento, pero en diciembre va a aumentar hasta en un ochenta por ciento. Esperemos que tengan un cierre del dos mil veinticuatro maravilloso. Se nos acaba el tiempo, pero para el próximo lunes, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, ¿cómo hemos avanzado? Y si hemos avanzado aquí en el estado de Sonora o estamos peor, le vamos a tener los detalles. Hasta aquí la información esta noche, gracias por haber estado con nosotros, les recuerdo la cita, usted ya la sabe, próximo lunes ocho treinta a través de la tele, todo el fin de semana a través de las redes sociales. Quédese con la información nacional, a nombre de toda la producción se despide, Claudia Rodríguez. Mega Noticias Ciudad Obregón con Claudia Rodríguez.